Rosita, aquí voy caminando por la calle 20 de noviembre de Durango, Durango. Es la calle que atraviesa el centro de norte a sur. Ya les pase ayer el restaurante Casa Blanca, que se come muy rico, miren, es el hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cantera le da un toque espectacular. Es muy bonita la cantera que hay en estos lados. Se utiliza mucho. Qué agradable es el sonido de las campanas, ¿no? Es agradable, agradable. Relaja. No hay nada. 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 Está haciendo fresco. Frío no, pero fresco sí. Yo traigo mi chamarra bien puesta. Pasar ayer en una tienda encontré unos chicles que me gustaban mucho en mi niñez y nunca los había vuelto a probar. Me eché como cinco. Me eché como cinco a la boca. Bueno, los de aquí, pues sí, se llaman Totis. Me gustaban bastante y ayer me volvieron a gustar. Bueno, ya no van a dejar pasar. Quiero decirles que los automovilistas son bien educados, ¿eh? Si se atravesa la gente, se paran, no van rápido. Muy educada la gente para manejar. Pues ya se va haciendo costumbre que la gente sea educada. Estamos volviendo otra vez a los buenos modales, a la ética, enseñar la ética en casa. El respeto a los mayores. Aunque no los conozcas. Las cosas que nos enseñaban antes de no responderle a los padres. Raza, yo a veces escucho que estas nuevas generaciones ya son muy respetuosas de todo, pero yo también hago la reflexión. Digo, bueno, ¿quién está criando estas nuevas generaciones? Hay responsables también. Las extensiones raza, ahí están. De todos los colores. Se ven muy bonitas. Este se ve bien bonito, ¿eh? ¿De qué materiales son, compita? Es carne. ¿Cómo? Es carne. Pues es bonito, a las niñas les gusta mucho. Eres tranquilo. ¿Cualquier Jewel? Escuchad bien, todos ustedes. Todas las ciudades son vibrantes, son... Son amenas. Los Tarros Chihuahua, cómo se han extendido. Todas las ciudades se han perdido, se han perdido, se han perdido, se han perdido, se han perdido. Adiós. 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 Los juguetes mexicanos de madera, bonitos, ahora le quiero más a pintura, la albahaca que en todos los negocios la pone, la simpleza de las flores pero su belleza. ¿Qué les puedo decir Raza? La gente extremadamente amable, muy bonito Durango, muy bonito, casi en toda la república. Aquí me gustó mucho la construcción esta.